A pesar que ha habido un avance en la educación, el trabajo infantil sigue afectando a muchos pequeños, ya que estos son vulnerables al abandono escolar, agrega Wendy Guido de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Una ley que defiende a los niños y adolescentes, creo que es una responsabilidad y tarea de los padres, poder enviar a esos niños a clases para poder ayudar a que los niños se preparan y tengamos una sociedad con profesionales y niños de esa calidad, de que puedan poder optar, por supuesto cuando sean personas adultas, a tener una mayor amplia oportunidad de trabajo. Lamentablemente vos sabes que vemos en la ciudad capital, digamos, a varios niños que los padres utilizan, lamentablemente, para poder obtener dinero, los niños andan pidiendo, los niños andan... Yo creo que esos son tipos de cosas que debemos mejorar, como te digo, hay una ley para estos niños y yo creo que deberíamos de aplicarlo un poquito más a los padres que sean más conscientes para que esos niños puedan optar a tener una educación justa y digna, que es lo que se merece. Guido dijo que el trabajo infantil no solo se da en las ciudades de cada país. También en las zonas rurales, donde no hay acceso a veces a que los niños puedan ir, los padres se vuelven un poquito tranquilos, no tienen la responsabilidad, no los envían, porque les requiere poder llevar al niño a listarlo para ir a clases. Entonces los padres se están volviendo a veces lamentablemente sin tener una responsabilidad a ese niño. Yo creo que los padres tenemos que tener una responsabilidad, porque somos nosotros los que le damos vida a esos niños y ese niño merece tener esa educación necesaria para que él pueda estar, por supuesto, adelante y hacer competencia al mercado laboral y que Nicaragua, por supuesto, esos niños son el futuro del país, pueda tener, por supuesto, un mayor desarrollo. El trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Noticias 12, Darlen Tellez.